Señoras y señores, aquí David Jota, la voz de la Lucha Libre Nacional, Danny Scorpio en el evento, cierre de año, Backyard Overdose Nacional de la Lucha Libre nos indica que estamos en el evento, Backyard Overdose Y la primera lucha va a ser, Danny Scorpio, la voz nacional de la Lucha Libre contra el casual Aquí tenemos el casual, la supuesta voz de la auto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!